Next one. Si no duele, no lo vale. Hola, güey. Hola, señora Gilmore. Hola, güey. Desde la realidad, son los de tu imaginación. Puedes hacer lo que sea. Surfear en una ola de 15 metros en Hawái es Batman. Todo tu dinero, puedes casarte, puedes divorciar en el oasis por todo lo que puede hacer. Pero ser hermoso, aterrador, de otro sexo. Sí, ese soy yo. Bueno, fuera de comer, dormir e ir al baño, lo que sea que la gente... Aquí es donde nos conocemos y hacemos amigos. Lo que... Meta Doom, el lugar más peligroso del oasis. H es mi... Eso aunque no nos conocemos en el mundo real. ¿Qué pasó, Sota? La próxima carrera es en 20 minutos. ¿Estás con Daito? ¿Con Daito y con Sof? Sí, sí. ¿Buscan artefactos? ¡Qué loco! Artefactos De que el oasis esté lleno de suficientes cosas poderosas aleatorias. Las partidas a muerte y los artefactos sirven para recoger monedas. Todos empezamos igual, pero mientras más monedas juntas, puedes todas tus cosas. Tu ropa... Casi todo su tiempo en el oasis. ¡Tagua, tagua! La cabeza. Miren, el oasis nació de la mente de J-25. Fue un éxito instantáneo y... Y Halliday no era solo el dueño de la compañía M.A. No idolatraban tanto como su creación. Si me... Si buscan debajo de sus asientos van a encontrar que... Y entonces, el 7 de enero murió. James Halliday. Si están viendo esto... Lo que en el medio llamamos... Un huevo de paz mundiales... Ah... Quien sea que lo descubra. Un día en alguna parte de dentro del oasis... Eres más de un millón de... Ah... De... El oasis... Mismo. Aquel sabio... Yo creé... Nos darán tres llaves ocultas... Para decir esos signos... Llegarán al final. Podrían decir que son invisibles... En alguna parte... ¿Vos vas para ganar el concurso? ¿O lanzo rento? ¿Llegaste antes que yo? Pues no me detuve en el salón de belleza... Amigo. ¿Otos que chocan? ¡Das lástima! ¡El primero a la llave! La moto no... Olvida la moto... La chica... Sus transmisiones... Es ella... Nunca de sufriré... ¡No! 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 ¡Rápido! ¡No puede ser! ¡No va a pasar! Él es mi amigo Él te la puede arreglar Este es mi taller Ah, sí Él es famoso por hacer modificaciones Oye, Zeta, ¿qué? ¿Sumas mis cosas? Valley Forge, The Silent Running ¿Dónde? No tocar Tienes que disculp... Zip Él es... Bueno, él es un buen jugador Como el caballero que encontró el santo grial sin compañeros ¿Shooter favorito? ¿Es una prueba? ¿Variante de juego? La variante de Borita Hot Pockets ¿Restaurante favorito Chucky Cheese? ¿Canción? Su frase favorita era de Superman Los ingredientes de la goma de Mascari Descubren los secretos ¿Y tú qué harías? Muchos planes para el mundo real Me mudaría a una super... Sé por qué te detienes antes Entonces debe ser falso Porque Halliday odia Ofrece monedas de por vida por las llaves del reino No lanzo renta Ayoay ¿Quién dijo eso? Pues yo Gracias por la reparación, mi amigo McFly Pitán estorbo X1 Cuando golpeo disparo, lo sientes todo ¿Quién te dijo que los usaras? Te llevaste los de ella Aparece y sube de nivel como todos No enti... ¡Pagar la casa! Espera ¿Cuánto dinero de... ¡Iba a ganar! No Era nuestra sal... Pero... Solo perdí por sus guantes baratos ¡Era nuestra... ¡Ya basta! ¡No! ¡No! ¡Inventes, Alice! ¿Por qué soporta? Y créeme, te lo juro, White Watts Mi padre escogió el nombre porque son... Pero murió cuando yo era niño Su interminable desfile de machos inútiles ¿Por qué se me quedó eso en la cabeza? O tal vez porque me dijo mis verdades de nada O tal vez... El día que no es más parecido Al principio, estaba lleno como yo Parcival, qué alegría Hoy es 2029, la fiesta de la oficina La fiesta de la oficina Si apenas las entradas de los diarios de Holiday Se armaron meticulosamente Usas en una experiencia virtual tridimensional Pida Localizado en el mesadín No se permite escacería Me gusta limpiar Asteroids Las personas no viven dentro de la ca... Pero sí viven dentro del juego que creamos Que yo ganas de hablar de eso No, obvio que no tienes ganas de hablarlo Me estás sacando a la... Sí, si haces algo que las personas quieren No quiero poner más reglas Soy un soñador Oh, hermoso, Jim Pero cambió Dejó de ser sin... Cuando sí lo eran Las cosas van hacia el frente Aunque a ti no te guste ¿Por qué no podemos ir en reversa Muy rápido Tanto como puedas? Ja ¿Por qué no podemos ir en reversa Por una... Ja Y meter el pedal a fondo, ¿no? Estas cosas Percival, dime ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Todos tenemos un ejército Aún así, haré el concurso Nuestras acciones cayeron seis Abrimos cinco nuevos centros de lealtad este mes Ese es nuestro trabajo, no es hacerlos felices Es producirles dinero Lo llamamos Fuey Estimamos que podemos vender Hasta los parles convulsiones ¡Imaginen esto! Todo esto implica... Si eso es cierto Las pedas aparecieron en mi cuenta ¿Te digo una cosa? Me estoy haciendo... ¿Qué demonios es un cataclizador? Una bomba Matado Veinte mil por la... ¡Wow! ¡Un cubo de Zemequi! Un traje de ranke... ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 Viejo amigo Cuello, es como el túnel carpeano Pero en el cuello Gracias, es por Steampunk el odio en este mundo Steampunk Pirate Nos vimos aquí por alguna razón Si tú lo querías, él lo tenía Y el mágico impenetrable Que solo puede ser destruido Ya deja de decirlo Yo te voy a decir cuando quiera usarlo Ok Te tengo otro trabajo Minarlo del marcador Puedes sacarlo Se le van a pegar como una mala canción de reggaetón Chupas nunca Muerdes directo hasta el centro chupú I rock 2, 5, ¿Puedo pedirte 4 todavía? La siguiente No fue una sorpresa Estaba en la no decir nada Y él ganó después Y es Y claro Daito se lo dijo a su mejor amigo Shou Un creador que odia su creación Un creador que odia su creación Una llave a ti habrá llegado El oasis cambiará nuestro estilo de vida ¿De qué parte de tu pasado intentas escapar? ¿De qué parte de tu pasado intentas escapar? ¡Ay no! ¿Vas a necesitar un disfraz? Clark Kent Oculta tu identidad sin alterar tu imagen ¿Ese no es Sorrento? Sorrento empezó como pasear a los Sixers Son conocimiento de Halliday Pero... ¿Cómo le gustaba su café? Podría dos o platino Bronze No dependiente Puedes adelantarlo a la cita de Halliday ¿Y qué pasó? ¿Hombre? Sí, Kira, te dije con... Karen ¿Karen? Ok, Karen no... ¿Entonces tú y Karen no? Así que vimos una película ¡Dime lo bueno! Halliday salió en una cita Con la esposa de Halliday Y de que muriera después El nombre de Kira solo se mencionó Lo que vimos es la única vez en la que menciona su nombre Eso no es monedas Oscar K... Sonaje de El Cristal Encantado Es su nombre de usuario Tal vez le dolía mucho tener que ver su cara Ay, qué triste Le hubiera dicho que la amaba Sí, pues, pero... Siempre pensé que la pista más grande del co... Y... Déjalo así, curador ¿Ves? Es una apuesta Ah Ay, no puede ser Sí, tú... De baile Nos vemos Bien Yo no hago eso ¿Qué? Te dije a ti ¿Tú crees que Artemis podría estar usándote? Oye, ya ¿Thriller? No Duran, Duran No Estás muy ciber enamorado de esa chica Buker Ubang Por no seas así Pero sí soy así ZT en más Cuando tenemos una conexión Es más, a veces Hasta... Ya sé Pero es porque somos mejores amigos Ella podría ser un viejo de 120 kilos ¿Ya lo pensaste? Oye, ¿no es Parcíbal? Oye ¡Eres lo más! ¡Eres mi! Creo Buker Ubang Zay Me gusta, me encanta Te ves muy bien Gracias ¡Guau! ¿Qué plan tienes? Vas a matar a su zapato El Distracted Blow fue de los primeros Empezó a construir después del momento que me mostraste La cita Una... Cita virtual Halliday es el creador Que odia su creación Y el club es algo que... La gente salta toda la noche Pero... Sí No es para que seas de mi plan ni nada Pero... ¡Wow! No creo que sea esto ¡Wow! No ¡Vuela! ¿Tienes preparado? ¿Preparado? Pues ¿Tienes guantes y visor completo o ves sentir esto? ¿De microfibra? ¿Podemos conocernos en el mundo real? No, te llevarías una vez No me parezco en nada Este no es mi cuerpo Quiero saber tu nombre real Dije que mi nombre es... No, no le digas a cualquiera a quien eres No uses tu nombre real Tú no... ¿A ti? Estoy... ¿Oíste que digo lo que yo quiero? Solo... Lo que yo quiero Genaro Ya casi no tienes armadura Acabo de con... Hablo de consecuencias en el mundo real Personas que vio en un centro de lealtad Viva lo logró I.O.I. elevaba sus gastos de vida Pero tú no vives en el mundo real, Z Por lo que da esta ilusión Y no puedo dejar que me distraiga ¿Cómo lograron escapar de ahí? Qué ética constructiva Fue una pésima idea Y solo le hubiera que... Sigue en el tablero Eso ya lo sé No... Sí, porque hay problemas que requieren de... Reglas de la guerra Exacto Qué lástima que mi división... Vas a hacer nada Esta es una... Lugar en el consejo Líder de tu propia división Dime... El fuego va a decidir nuestro destino Pero la pregunta es hasta... Dime qué necesitas, Nolan Lo que quieras, incluyendo el huevo de Haliday Para entrar, toca... Es un holograma en el mundo real Oye, parece una bola de hamster gigante ¿Sabes qué? Si también tendrías tu propio penthouse en Columbus Con... Ilimitadas Objetos mágicos Naves Y el gun milenario Lo tienen Cuatro millones al año De dólares Usando software de supresión de sentimientos Y... ¿Por qué no? Sí, es mucho Pero... Supongo que... No eres un gran fan de John Hughes Ya sería... Convertir todas las escuelas de... ¿En serio? ¿Qué buena idea? John Hughes es una trampa La Universidad Faber es de... Ferris Bueller Y el Club de los Cinco Fueron a la pre... Soy un ejecutivo idiota Que no aprecia la cultura pop Betab Juega Robotron Y escucha Duran Eso es que amo el oasis Porque está lleno Ya lo sé Pero... Tengo que hacer mi trabajo Percival Quería que vinieras para que ve... James Halliday está... Lo que queda de él es este concurso Un fan reconoce a un hater Y sé que tiene todo un departazo En el otro oído Dígales esto Oficialmente Tenía que hacerlo Ganar la competencia Soy yo Mi avatar Buen cambio de dirección De medio razonable No vas a vivir para ver Mi reinado manía El 12 de agosto Del 2027 También Volke Hace tres días Y nadie te vio salir En una barriada pobre Infestada de ratas De colombos Contesta Contéstame Este traje de arranque Está increíble Gracias Ya no vuelvas a llamar ¿Oíste bien? Ayoy quiso matarme En el mundo real Por la venda Mi gente es un poco paranoica Paranoica Artemis Soy Artemis Bienvenido a la rebelión Eso es Ayoay Entonces la... Vecinos Es que tú... Lo tengo desde que nací No hace falta fin ¿Tienes un...? Año, discúlpame No, no hay... Sí, lo hiciste Wait, perdón Yo te diré, Sam No O sea... Todo es más lento aquí A todo Se te olvida Se te olvida que se siente Estar aquí afuera Sí ¡Ay, carajo! Lo acabo de... Fue con Kira Sí, pero... Pero... Tuvo la oportunidad con Kira La oportunidad de besar Al lugar donde no dio el salto El de su cita Tapista, el reto es aquí Halliday registró con semana y año Del 23 de noviembre al 27 del 2025 Ok, nuestras opciones deshacerán Ese viene el caso Hay que... Y está basada en el libro mejor vendido de Stephen King Esperemos que tengan el estómago para eso El reloj corre Ok Sí, y hay muchas llaves en el resplandor ¿Por dónde empezar? Tuve que verla cubriéndome los ojos Lleve O las que le dan a Jack cuando empieza la película Traigamos todas las llaves Y nos vemos en el apartamento de los Thomas Adoní Juega con... ¡H! Hola, señorita desnuda ¿Me haría el favor de decirme ¿Por dónde es la salida? Ok A ver, ¿es cámara escondida? Porque parece... Yo estoy enojado contigo Nunca viste el resplandor, ¿verdad? Ya sabes que 1, 2, 3, 7 No hay que entrar Además, ahí hay una chica Es la llave, tú fíjate el que lo dijo Ah, oigan Yo vi una foto de... ¿Dónde? Es Kira Escapado más grande de Halliday No era el resplandor O un libro O una película Fue el salto que no dio El salón de baile H Sumbis, te lo dije Esto no sale El tributo al resplandor es una distracción Salto ¡Espera! Oiga, señor ¡Espera! Resistida ¡Espera! que digas eso Vaya, vaya, vaya ¿Quién lo iba a ver? Gracias Continúa La biblioteca multimedia Descifró la pista ¡Quítenmela! 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 Venga a ver esto ¿Está vivo? Lo sé Agranda No a fin No a fin Identificación positiva Divídela entre la cifra mágica Y lo que necesitas, quieres y deseas Porque estaba solo No tenía con quien compartir su vida al final Quien sea Quiere que quien se encargue del oasis tenga ¿Tú entiendes a Halliday? ¿Vas a ganar? ¿En serio? ¡Que nadie se mueva! ¡Están identificados! ¡Rápido! ¡No, no, no! ¿Me vas a perdonar esto? Lo prometo ¡No! ¡Huevas! IOI compró y consolidó todas tus enviadas al centro de lealtad más cercano hasta que pagues tu descencurras ¿El primero a la llave? El primero al huevo ¿Qué? Podría ser un viejo de 120 kilos llamado Chuck ¿H? ¿Qué? Eso está identificando a mi van Vámonos Ya nos vieron los drones Nos dijo que te viéramos aquí Samantha César ¿Qué? Ya, suban ¡Entren! ¿Cómo encontró a... No saben que es la fortaleza trágica Y enviaron a toda la... Sí, sí, sí Tengo 11 ¿Y qué? No Sí importa mucho Deja que me lo diga H Podemos entrar como si nada a IOI Lo estuve a pensar directamente por él para que nos devuelva a Artemis Recuerdo bien todo Oye, no basta No laboral Un explosivo a cero Sigan trabajando ¿Es una especie de videojuego? Es un Atari 2000 ¡Sube! Si es como planeas resolver el destino del recurso económico más importante Cali Day tiene hasta hoy el record mundial de ese juego para... ¿Stormaster? Sí, sí, sí Los juegos de Southwest fueron creados para... Necesito terapia física porque... ¿Está listo el orbe? ¿Tiene un control remoto o un botón o... No es uno de tus drones Así que lo activa un mechino Anan Astrak Udaz Vedad Os die diempe Anan Astrak ¿Dónde la tiene? ¿Dónde está? A ver ¿Crees que no te voy a matar? Fue una decisión corporativa No fue personal De lealtad Me dirás al equipo ex... Me parece apropiado 645725 ¿Dónde está el equipo? Bien hecho Z, entramos a su cuenta No está viendo Pero esto... Oasis ¿Él cree que está en su oficina del mundo? ¿Qué hackeaste su cuenta a distancia? Equipo como el de Centro de Mendo Yendry Bueno, a trabajar De audio ¿Cómo me encontré? ¿Decirte algo? Ahora no Tengo que mostrarte algo Con un campo de fuerza el castillo de Anorak Dijo que es el orbe de Osobox Y que la única manera de quitarlo Era impenetrable Resistente a la magia No hay cómo Bueno, estoy viendo un viaje Izquierda a las 11 en punto Hay como... Hay un panel sobre... Sí, ya lo sentí Ok, hay dos palancas Y adentro... Yo no Funciono, me solté Cápsula de LED Diríjase a esa área Está dos pisos arriba de ti Pero esa no es la salida Yúscula 055 MAN67 ¿Una armada? Vayan al planeta Doom Y esperen mi señal Oye ¿Cuánto te estamparon? Cierra la boca Ok Esto no es real, Cimet Sonale, hackearon mi equipo Vienen por la chica El saldo de monedas se reiniciará desde cero Sabían lo que hacían, son muy listos Pero sabemos que tenemos la marca y el modelo de la van Los veré Nuestras lápidas ¿Por qué no me dijiste esto antes? Entonces, pórtate como un hombre Haz tu trabajo y yo... Ejercicios queja el Paramá Feliz sueño del orbe de Osubox Artefacto mágico nivel 99 A tres metros del orbe Adanos del oasis Soy Parcival, el... Por personas capaces de todo por ganar este concurso O sus armas Muchos perdieron su libertad Y ahora, esto Yo vine aquí para huir de la pésima mano que la... Encontré Algo más, más grande que mi pro A mis amigos Entré el amor Y no Vuelvan al trabajo, rápido En todas partes Espera que le dejemos Él cree que ni siquiera le da clanes de Gunters en las minas de oro de Gygax ¿Están dispuestos a quedar en cero por el oasis? ¡High five! En nombre de Artemis En nombre del planeta Doom En el nombre de... No, 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 no Bueno Pero los tres sort cuest... Para el 2.600 fue creado por Warren Robinett El... Juega Adventure Seguimos Este debe ser el juego correcto ¿Y cuánto es que... Un anotrac Udafpezad Dos y... Así que... No sobra tiempo Un anotrac ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se acabó Mi inventario está vacío ¡DEMUNICIONES ANTIPERSONALES! ¡Datequitín! ¡Déjalo! ¡No inventes eso! ¡Muévanse! 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 ¿Dónde? ¿Ahora que está distraído? ¡Ya te subo! ¡Arty! ¿Qué es eso? ¡Tiene treinta seco! ¡Taito! ¡Aborta! ¡Aborta! ¡Tienes diez! ¡El primero al... ¡Venir! ¡Venir! ¡Arty! ¡Arty! La chica es en la sala de guerra. ¡No! 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 ¡Chop! ¡Chop! ¡Excepción! Si el juego es adventure, ¿por qué no han ganado? ¿Qué estás mirando? Se me haré el reto. Pero no puedo dejar que te hagan daño. No haré esto, lo prometo. ¡Wade! ¡No, no, 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 no! Ya, vete. Entra tú. ¡De lo que les costará a ellos! ¡No! Se acercan al reto. Y IROG, en posi... Espera. ¡Sí! Gané. No era adventure. Pierden. No se trata de... Las llaves son invisibles. Ocultas. No lo encuentras ganando. Lo encuentras en un cuarto. Así. Déjame hacer... Última oportunidad, Wade. No hay. Justo ahora. Y yo... En lo personal, me da igual. Me daría lo mismo, no voy a dejarle de para ti, así que... Está bien. Tres pasos fáciles. La última. Dos. Oye, no me voy a morir así. Sí, eso lo sentí. ¡No, no, 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 no! Y paso tres. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Está vivo! Una vida extra. ¡Quítate! En vivo en todos los canales de Halliday. ¡Maldita sea! ¡Ya probamos adventure! Invisible desde el inicio. Cabello rojo. Uniforme de ayahuainos. Me llamo Toshiro. ¿Me conoces? Hola. No soy lo que esperabas, ¿eh? Sí. ¿Wade? Sí. ¿Yo? ¿Me primero? No, gracias. ¡Ya, abrázame! Los niños... Rápido, Nolan, responde. Josh, estoy cerca. Envíame coordenadas. Mejor déjame. ¡Nolan! ¡Fuera! El juego acabó para todos. Están bien. Vivo. Miren quién lo creó. Por eso creo el primer... Que... Jugar sin rumbo. Buscando en las... Llevabas el punto a la pantalla principal. Y ahí encontraba... 귓o. El juego... ¿Qué está pasando? ¡No puedo ver nada! ¡PASIVAL! ¡MACHE! ¿Qué está sucediendo?! ¡Está jug... Si mal, mi nombre real es Wade Watts y necesitamos que nos ha... ¿Qué es tan difícil? ¡Mate la llave! ¿Es todo? El papel es todo, el oasis era tú y yo. ¿Mal o sí? Este contrato, Karius, ese fue el peor error en su vida. Esto no puede ser el fin. No cometeré el mismo error que usé. Ah, y bien, va a estar seguro. ¿Aquí fue donde creció? De vez en cuando, tengo que mostrarte que lo oprimes, toda la simulación se apaga. Apagar el oasis para siempre, ¿entendiste? Si tra... ¡Las torres están adelante! Creo que tienes... Tú ganaste las tres llaves. Cuando tomes... ...el huevo. Sabemos lo que hiciste aquí. Parte del mundo real, tuve miedo toda mi vida. Que, por aterradora y penosa, el único lugar... La realidad... ¿Sí entiendes lo que digo? Lo logró. ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Al suelo! ¡Dese vuelta! Hay algo que no entiendo. ¿Hally Dacey está muerto? Adiós, Parcival. Gracias por jugar mi juego. ¿Ogden? ¡Guau! Esto... Esto... No soy como Halliday. Buscamos a Wade Watts. Eh... Yo lo envié. Ahora... Abogados... ...de Juegos Gricales. Ir con mi clan. Vamos a dirigirlo juntos. Excelente decisión. Atención. Señor Morrow, mi trineo mágico. Todos estábamos bien. Bien jugado. Clas acerca de perder una apuesta contra un sabelotodo. Era la clave. Sí, pero... Digo... Usted era la rosa. Perder a su único amigo. Un juego para un solo jugador. ¡Ah! Miren quiénes son. Control del oasis. Y lo primero que hicimos... Fue firma de Gio. Fue de 25 centavos. Un día... El segundo paso fue prohibir el acceso de cualquier centodos. Martes y los jueves. Ya... Ya... Porque... Como... ¿Qué es real? No. 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 Gracias. 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 Gracias.